Hemos venido hasta aquí para contaros algo que nos pasó hace dos días, hace dos tardes. Estoy en Helena, que es una de las vacas que rescatamos de la granja de Boiro, que las estaban dejando morir. Y nada, haceros ver que las vacas son animales maravillosos, animales muy cariñosos cuando los tratas con cariño. Por desgracia, Santuario está enfrente de una granja de engor de terneros que van al matadero, y el otro día los estaban cargando al camión y nosotros no sabíamos nada. Ellos estaban dando las cenas y de repente les vi correr, le vi correr a Helena, le vi correr a Manuel, que está aquí detrás, y le vi correr a Javier. Corriendo como nunca habían corrido y me asomé, y les vi que iban hacia el camión, iban a despedir a sus terneros y le siguieron todo el recorrido, le siguieron todo el camino. Este conductor se quedó flipado, fueron acompañando todo el camino a los terneros hasta que lava ya no les dio más. Y no es justo, desde aquí quiero deciros que estamos en el santuario, sabéis que muchas veces sacamos imágenes bonitas. Pero detrás de todo esto hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay explotación, ellos nacen para ser convertidos en un trozo de carne. Ellos son animales que quieren vivir, son como nuestros perros o nuestros gatos, les tratas con cariño y son inmensamente agradecidos. Podéis ver a Helena que en cuanto en su vida ha tenido, y tiene años, ha tenido un poco de cariño. Es la vaca más agradecida del mundo. Y ellos lo saben, saben que aquí están a salvo. Que ahí enfrente, o sea, no es la primera vez que nos pasa. Ha hecho mucho, ¿sabéis? Tenemos un toro que se llama Marius, que vino de Huelva con 5 o 6 años. Y todas las tardes está llamando a las vacas para que se vengan a este lado ya los terneros. No, ellos no entienden por qué aquí ellos están bien. Porque se les trata con cariño y por qué allí están dando gritos todo el día. Y por qué se los llevan a un viaje del que nunca más van a volver. Y lo que más te afecta de todo esto es que al final los animales son inocentes. O sea, ellos seguían el camión seguramente, yo no sé si saben dónde van esos terneros, pero les pareció que esos terneros metidos en el camión tenían que seguirlos, querían jugar. Son súper inocentes incluso esos terneros. Se subirían al camión como una novedad, incluso contentos. Ellos cuando ven un camión, porque están acostumbrados a que cuando aquí llega un camión hay nuevos animales rescatados. Y es la inocencia, la inocencia, nos aprovechamos de la inocencia de los animales, de que no pueden defenderse por ellos mismos. Por eso no es necesidad, porque no pueden defenderse por ellos mismos y tenemos que usar su voz. Por Elena, que vino de Galicia, que es la vaca más guapa del mundo. Por tantos otros. Va Elena. Sí, te pica ahí. Así que por favor, estas navidades y siempre seamos la voz de los animales, por favor. Gracias por ver el video.